Hola amigos como están? Hoy vamos a hablar sobre los nuevos efectos de las cartas Brionac, Imperial Order y Necro Valley que saldrán este próximo jueves en Duelis Saga. Para comenzar tenemos a Imperial Order que su antiguo efecto era que negaba todas las cartas mágicas boca arriba en el campo y durante cada Standby Face, solo tuya, pagabas 700 puntos o destruyas la carta, era opcional. Con el nuevo cambio el efecto quedaría así, llega el efecto de todas las cartas mágicas boca arriba y una vez por turno durante los dos turnos, durante la Standby Face, tienes que pagar 700 puntos de vida, esta vez no es opcional, pero si te quedan menos de 700 puntos de vida, ahora si la carta es destruida, o sea no pierdes por pagar. La segunda carta que vamos a ver es Necro Valley, el efecto que tenía anteriormente es, todos los monstruos Grey Keeper ganan 500 de ataque y defensa, cartas en el cementerio de tu oponente o en tu cementerio no pueden ser removidas y niega cualquier efecto que involucre una carta del cementerio fuera del cementerio, si es un efecto que prenda en el cementerio si se puede jugar. El nuevo efecto del nuevo Necro Valley es, siguen ganando los 500 de ataque y defensa, las cartas del cementerio siguen sin poder removerse, pero ahora los efectos que enciendan en el cementerio también son negados y efectos que cambien atributos en el cementerio o tipos también son negados. Vámonos con Brionac, el efecto que tenía anteriormente es, tú puedes descartar cualquier número de cartas al cementerio para tarjetear el mismo número en el campo y regresabas esas cartas a su mano, ya sea si serán cartas tuyas a tu mano, cartas del oponente a su mano. El nuevo efecto de Brionac es que tú puedes descartar el número de cartas al cementerio, luego tarjeteas el mismo número de cartas que solo tu oponente controle y regresas esas cartas a su mano, o sea que ya no puedes tarjetear cartas tuyas y el efecto solo puede ser usado una vez por turno y solo por un Brionac, si convocas dos Brionac, como es el caso de NoCG que está a dos, solo puedes usar el efecto de uno. Bueno amigos, pues hasta aquí ha sido todo por el video, muchas gracias por verlo, si te gustó dale like y compártelo. Hasta la próxima.